bienvenidos al avance del capítulo 140 de la telenovela triunfo del amor maría desamparada le informa a victoria que el padre juan pablo es su padre biológico ella inicia a llorar inmediatamente porque maría desamparada es la hija que tanto ha buscado padilla tiene un enfrentamiento con los oficiales él está detrás de un árbol disparando él logra abatir a uno de los policías pero inmediatamente recibe un impacto de bala victoria le dice a maría que no puede ser cierto que juan pablo sea su padre ella le confirma que si es verdad luego maría recuerda cuando juan pablo le dijo que ese crucifijo fue el primer regalo que le dio su mamá maría le cuenta a victoria así que ella puede comprender que verdaderamente esa es su hija padilla se encuentra muy mal herido los oficiales le informan que se encuentra detenido por el asesinato del alacrán él responde que quien lo mató fue bernarda luego exclama que ella lo traicionó pero la va a esperar en el infierno y muere por su parte bernarda se encuentra rezando victoria recuerda cuando bernarda le dijo que su hija era maría desamparada así que llorando sólo repite una y otra vez que ella no puede ser maría le pregunta qué es lo que dice victoria decide irse cuando pasa por en medio de las personas que están en la fiesta alucina que se están burlando de que maría desamparada sea su hija ella se para enfrente de la virgencita y grita que su hija no está muerta osvaldo y heriberto se le acercan y le preguntan qué pasa ella entra en pánico y se va corriendo diciendo que tiene que hablar con él refiriéndose a juan pablo heriberto y osvaldo deciden seguirla más regaña a la trabajadora social por llevarse al niño sin ninguna autorización jimena le responde que ese no es su hijo así que no tiene derecho a tenerlo él le informa a la trabajadora social que ella es una loca que estuvo en un manicomio por lo tanto no es apta para criar a osvaldito la trabajadora social le dice a jimena que eso no estaba plasmado en la demanda ella revisa los documentos y le dice a mats que lo ayudará a quedarse con la custodia definitiva del niño victoria va caminando por la calle como una loca recordando las palabras de maría desamparada donde decía que juan pablo es su padre por su parte en la vecindad la fiesta continúa alonso le pregunta a maría qué pasó ya que victoria salió como una loca de allí ella le informa que ni ella sabe qué pasó ya que victoria vio un crucifijo y se colocó a hablar incoherencias alonso le pregunta si seguirá con mats ella le responde que no además que no quiere saber nada de los sandovales él se alegra mucho por la noticia victoria sigue caminando en medio de la lluvia cruz le informa a fer que su mamá salió llorando de la casa de maría desamparada ella se preocupa victoria está arrepentida de haberse metido con un hombre prohibido y hoy está recibiendo su castigo alonso le pregunta a maría qué debe hacer para demostrarle todo su amor ella le responde que nada ya que lo ha hecho todo además le informa que decidió darse una oportunidad con él y olvidar a mats para siempre maximiliano le muestra los documentos al oficial donde dice que él es el dueño de la patria potestad de osvaldo jimena exclama que se lo tiene que devolver el oficial le responde que no puede pelear al niño ya que mats tiene todos los derechos legales sobre él nati avienta su ramo de flores y la afortunada de tomarlo es doña milagros al lado se encuentra don napo y don joel los grandes pretendientes el oficial le informa a bernarda que padilla fue asesinado ella finge que le impactó la noticia el oficial le dice que antes de morir el señor padilla la acusó a ella de haber asesinado al señor alacrán bernarda se sorprende maría le sigue diciendo a alonso que se quiere dar una oportunidad con él en el rostro de alonso se puede reflejar la alegría que siente luego le promete que la hará la mujer más feliz del mundo bernarda se hace la inocente delante de los oficiales además usa como excusa que es la madre de un sacerdote eva también declara a favor de bernarda el oficial le dice que queda libre de toda culpa porque su apariencia no es la de una asesina además que no hay ninguna prueba que la implique directamente en el crimen alonso está muy feliz celebrando que maría le dio una oportunidad por su parte maría desamparada está preocupada de que alonso no vaya a descubrir que todo es una mentira osvaldo leonela y heriberto buscan a victoria ella llega a la iglesia llorando y se coloca a rezar juan pablo la escucha y le pregunta qué le pasa ella le informa que por fin vio el milagro y le muestra el crucifijo bernarda despide a los oficiales luego se dice a sí misma que el alacrán y padilla se van a quemar en el infierno victoria llorando le dice a juan pablo que ya sabe que maría desamparada es su hija luego se coloca a renegar que ella sea la mujer que tanto buscó juan pablo la regaña porque llevaba mucho tiempo buscando a su hija y ahora que la tiene reacciona de esa forma ella exclama que seguramente todo es un plan de bernarda juan pablo le informa que se hizo una prueba de sangre y comprobó que maría desamparada es su hija victoria sigue renegando de que su hija sea la mujer que tanto ha maltratado todo este tiempo él le responde que no piense en el mal que le hizo sino en el bien que le pueda hacer de ahora en adelante victoria exclama que maría la odia y es imposible ganar su cariño juan pablo le informa que ella es una buena mujer y está seguro que la perdonará bernarda le dice a eva que todo le salió como esperaba ella le responde que le alegra mucho eso bernarda le agradece porque le ha demostrado ser una mujer muy fiel eva le responde que siempre lo será y jamás la traicionará bernarda le dice que muy pronto la va a recompensar luego sale y se dice a sí misma que algún día se vengará de ella juan pablo le aconseja a victoria que trate de arreglar el camino con maría desamparada ella entra en razón y le responde que mañana le dará la información a su familia luego victoria llega a la casa de maría y le dice que le vino a traer el crucifijo porque le pertenece maría lo recibe y le pide que se vaya victoria le ruega que no la trate así y luego le informa que es su madre biológica maría desamparada se enoja mucho y le grita que es una mentirosa victoria le sigue insistiendo que si es su madre pero maría no la quiere aceptar porque todo este tiempo la ha tratado muy mal hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una